Este es el sonido de Synchro Pro. No es casualidad que los expertos en imagen de marca usen un martillo neumático para presentar esta marca de software. Synchro quiere ser tu compañero mientras dure la construcción del proyecto en el que estés metido. ¿Pero estará esta herramienta a la altura de los procesos de gestión de la obra con los modelos BIM? ¿Estarás tú a la altura? Synchro es una plataforma de control de la construcción. Es un entorno que aspira a ser fiable y seguro para contener toda la información de tu proyecto y también para poder manipularla en esos parámetros clave que afectan a la construcción. Cuando uno piensa en el concepto clave que agrupa a todos los parámetros importantes en la eficiencia de la construcción, solo puede pensar en una palabra. Recursos. Los recursos son todo aquello que hace que una obra sea viable o inviable. Tiempo, plazos, personal, maquinaria, equipos, especialistas. Pues Synchro hace que esta palabra sea el centro de todo lo que puedas hacer en el programa. Que lo que quieres es insertar el modelo BIM en Synchro. Tranquilo que te asignamos automáticamente un objeto recurso para cada elemento BIM. Que lo que quieres es usar un cronograma de construcción para coordinar la obra en Synchro. No olvides que debes asignar cada tarea a un recurso de Synchro. Que tienes personal especialista que puede afectar a la planificación de la obra. Pues hombre, deberías crear un registro de recursos humanos para controlar su rendimiento. Grúas, maquinaria pesada, materiales de la construcción. Sí, lo has adivinado. Son todos recursos. Lo principal que debes saber es que con Synchro podemos importar modelos BIM con poco nivel de detalle constructivo. Pero pronto verás que este programa te empieza a sacar las vergüenzas a poco que empieces a usarlo con ese tipo de modelo. Requiere que le demos de comer modelos de alta calidad y de alto desarrollo. Sobre todo de alto nivel de detallado constructivo. Tanto la forma en la que se ensamblan los elementos BIM, que son elementos de construcción, como un poco la información de usos 4D que nos viene desde el software nativo. Y pues eso, que los elementos BIM estén acordes con el proceso de construcción que se requiere en obra de esos elementos BIM que son en verdad elementos de construcción. No tiene sentido asignar recursos a ciertos elementos BIM modelados de forma provisional. O tampoco a esos elementos BIM, que alguien los ha modelado un poco a lo loco. Ya sabes, típicos pilares que atraviesan las 4 plantas o edificios que se ven bien en plantas, pero luego nadie se ha molestado en definir cómo conecta el edificio con el suelo. Si es que ya no hablo de modelar las cimentaciones, hablo de que literalmente muchos modelos BIM están flotando. Perdón, mi baje profesional me ha traicionado y me está impidiendo sacar una review digna de esta santa casa que es especialista 3D. Como decía, Synchro está hecho para importar modelos BIM de alto nivel de desarrollo. De esta forma podremos sacarle todo el partido. Sin entrar en los formalismos y los estándares generales de LOD o LOD, ¿qué significa para Synchro alto nivel de desarrollo? ¿Cómo debe ser un modelo BIM y su proyecto de construcción para poder gestionar una construcción ágilmente desde Synchro Pro? En este sentido, el único requerimiento que se le pide al modelo BIM es que tenga un poco de lógica constructiva, que nada se modele de forma que cueste ensamblarlo o que cueste dividirlo en elementos claramente constructivos. Esto según estándares de LOD podría equipararse a lo que engloba el LOD 300. LOD 200 también nos valdría para proyectos menos exigentes y profesionales que saben dónde se están metiendo. Y fuera del modelo, ¿qué requerimos para obtener un buen uso 4D viable? Pues lo primero que debemos tener es un mínimo esbozo de planificación preparado para poder explotar al máximo las capacidades de gestión del uso 4D desde el software. El diagrama de GAN nos permite introducir el factor tiempo al modelo BIM. Si no sabemos planificar o no tenemos una planificación que integrar en el modelo, de poco nos va a servir este programa. Desde luego también debemos tener un modelo BIM. ¿Quieres planificar un proyecto sin modelo BIM? Bueno, pues coge MS Project. Tranquilo, puedes funcionar perfectamente con programas como SM Project o Primavera. ¿Ves esa tarea de construir montantes que termine el día 12 de mayo o esos muros que terminan en el 12 de abril? Pues eso, que termina el 12 de mayo. Ya está. ¿Que dónde se ubican esos elementos de construcción? Ah, yo no sé. Mira los planos. Yo aquí solo me encargo de la planificación. Que la descarga de materiales puede interrumpir las tareas de hormigonado. ¿Pero no ves que las tareas están puestas en el mismo sitio? Confía. Simplemente déjate llevar por mis cronogramas de tareas constructivas. Todo irá bien sin modelos BIM. Todo irá bien sin modelos BIM. Ya sabes, para un uso 4D es esencial tener modelos BIM. Otra condición que se debe cumplir en los modelos 4D es que al menos el 85% de los elementos BIM estén definidos en su geometría y que su ubicación en el modelo no tenga variaciones notables. Esto significa que si importamos un modelo BIM, convendría que el equipo de modelado no manipulara los elementos BIM. Que se quedara, por así decirlo, ya congelado. Que fuera lo más definitivo posible para no darnos problemas durante la construcción del edificio. Digamos que en caso de que el equipo modelado siga haciendo modificaciones, tu modelo BIM 4D va a sufrir y tú vas a tener que estar parte de tu tiempo reajustándolo continuamente. Es imprescindible que haya un contrato o unos protocolos firmados por los agentes de la construcción que aseguren que van a cumplirse estas condiciones y algunas más para que tú puedas desarrollar tu trabajo eficazmente. Sí, todas estas condiciones que te llevo diciendo hasta ahora. Si no existe este papelito donde pones lo que necesitas para hacer bien tu trabajo, para el uso BIM 4D, adivina lo que va a ocurrir si hay retrasos o pérdidas económicas. Que serás la figura perfecta para echarle toda la culpa de los males de la obra. Y es que de esto va todo, de conseguir que el proyecto se construya dentro de los plazos. Esto es lo que nos permiten los cronogramas integrados en el modelo 4D. Un buen diagrama de Gantt, con sus tareas bien encadenadas, nos dice cómo va a afectar un retraso a toda la obra. Syncro incluye muchas funcionalidades muy útiles para planificación y control de la obra, como el camino crítico o las baselines, con las que no se nos pasará nada desapercibido. Y lo mejor de todo esto es que controlamos la construcción y sus plazos mirando el modelo BIM. Cada vez los equipos de diseño y proyectos de ejecución tienen más capacidad de detallar modelos BIM. Con Syncro aprovechamos al máximo estos modelos ricos en información relevante para la obra. Sabemos que eres de esas personas que se lo pasan bien y que dedican tiempo a sus seres queridos. En fin, que tu tiempo es oro. Y de eso va Syncro. Lo importante es que como gestor de la construcción uses tu tiempo como el recurso más valioso y también el tiempo del proyecto en el que estás metido. Por eso ya sólo te voy a contar una cosa más de Syncro y son las simulaciones. Gracias a los modelos BIM altamente detallados y a los diagramas de Gantt, podemos hacer una especie de animaciones para reproducir la mayoría de los procesos constructivos o por lo menos los más críticos a la hora de construir. De esta forma podemos detectar muchos conflictos que sólo con los planos por un lado o con el modelo por otro o con el diagrama de Gantt, pues no íbamos a poder. Sería bastante más difícil. O sea, lo que hace la simulación es unir estas tres partes que son esenciales en un modelo BIM para conseguir detectar los conflictos tanto de materiales, de conflictos de espacios para almacenamiento. A veces incluso se detectan problemas de diseño de la construcción o problemas logísticos de transporte de que no de que por alguna razón los trabajadores no pueden pasar por aquí porque hay un proceso de transporte por de materiales por el otro lado, ese tipo de cosas. Esta herramienta de simulaciones lo que consigue es que Syncro de alguna manera se convierta en un detector de conflictos y de puntos críticos de la construcción, lo que hace que reduzcamos el riesgo de sobrecostes y de retrasos. Las simulaciones de Syncro son sencillas pero son mucho más que esquemáticas. Podemos configurar muchos aspectos de las animaciones como la dirección en que se ensamblan o construyen los elementos de construcción o diferentes colores y transparencias de los elementos en proceso según el tipo de tarea que se trata. No es lo mismo una tarea de ensamblaje de grúas que otra de soldado de estructuras de acero. Que si ya a todo esto le añadimos la posibilidad de planificar los costes de todos los procesos de la obra durante todo el periodo de la construcción pues nos encontramos con que Syncro es la herramienta de gestión de la obra definitiva en entornos BIM. Y ya te digo esto también incluiría ya con lo que te acabo de contar de riesgos de conflictos de problemas durante la construcción nos haría casi abarcar todo lo que viene a ser el análisis de riesgo de la producción del edificio. Pero eso lo vamos a dejar para otro vídeo. Si quieres ver un modelo 4D exprimiendo al máximo Syncro Pro mira la entrevista que le hice a Walter hace unos días. Te quedarás con la boca abierta. En cualquier caso suscríbete a nuestro canal para tenernos cerquita de ti siempre y comenta un poco tus experiencias que nos apetece aquí a los especialistas 3D saber qué experiencias ha tenido en la construcción sobre todo si ha sido en entornos BIM problemas dificultades o casos de éxito que también seguro que hay muchos por ahí siempre es interesante saber un poco qué tal les va a los compañeros un abrazo enorme jefe del BIM y mucha fuerza